¿Qué es el Departamento de Arauca? Quiero agradecer infinitamente a nuestro diputado Dumar Sebastián. Muchas gracias de parte de todos los veteranos porque ha sido y seguirá siendo desde hoy en adelante un primer punto para seguir trabajando como veteranos por el Departamento de Arauca y por todas nuestras familias, nuestros seres queridos. Cuando suena el minuto de silencio yo sé que más de uno de nosotros cerramos nuestros ojos y nos lleva allá a esa situación donde muchos se quedaron en el camino y que no van a tener esa oportunidad o no tuvieron esa oportunidad de estar acá o en una de las regiones del país aportando. Por eso por intermedio de estos honores que yo sé que ellos desde el cielo van a recibir verdaderamente muy agradecidos con ustedes. Señores veteranos, como escucharon a nuestra gobernadora encargada que hay que seguir trabajando por la paz, hay que seguir trabajando por los araucanos, hay que seguir trabajando por todo con estos principios y estos valores que llevamos durante tantos años que para nosotros era y seguirá siendo lo más fundamental. Muchas gracias a todos, gracias verdaderamente a todos los que han hecho que este día se lleve por primera vez todos ustedes, desde el señor gobernador hasta el edil que está ya en su comuna. Todos van a pasar a la historia este 10 de octubre del 2024 como haber podido celebrar por primera vez el día del veterano. Qué bueno, muchas gracias a todos, muy agradecidos, palabras y muchas cosas por decir, por contar, pero pues el tiempo nos apremia a todos. Muchas gracias.